El equipo trabajó mucho para este partido y creo que lo hicimos de buena manera. Vamos a tratar de que esto sea nuestra casa, una fortaleza, y tratar de hacer lo que nosotros estamos preparando para cada partido. Y bueno, espero que nos vaya bien. ¿Cómo te sentís en este club? ¿Cómo te sentís con la idea de Nardini? ¿Qué te parece dejar el instituto solamente en 74 puntos? La verdad que era un objetivo de dejar el instituto abajo de 75 y lo pudimos hacer. Me siento muy bien acá en el club, la gente la verdad que muy bien en la ciudad y me siento cómodo, la verdad. ¿Cuáles son tus expectativas para esta Liga Nacional? Tratar de hacer un buen torneo y que el equipo sea lo más competitivo posible. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!